La cantante, actriz y presentadora italiana Raffaella Carra falleció este lunes a los 78 años, informaron medios italianos. La noticia la dio quien era su pareja, Sergio Iapino, en un mensaje que decía Raffaella nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. Raffaella Carra, cuyo nombre real era Raffaella María Roberta Pelloni, nació en Bolonia el 18 de junio de 1943. Murió hoy, a las 16.20 horas, lunes 5 de julio, tras una enfermedad que, dijo Iapino, atacó ese cuerpo suyo tan diminuto, pero tan lleno de energía desbordante.